¡Por el Cugen! Le contábamos de cómo el pirateo se ha convertido en una forma de ahorrar dinero para el cliente, de ganarse la vida para los piratas. Ahora sabrá qué tan fácil es para ellos poner una película bajada de internet en sus manos. Ahora en especial vamos a sacar lo que es carátulas. Ya nos vamos a meter a Gown y se le pone el nombre carátulas de películas. Y ahí en especial salen todas carátulas que tú puedes elegir. La película que salió ahora en estreno, todos quieren verla, es American Pie. Y de aquí, uno la imprime, luego se corta y se mete al seguir de grabación. Hagamos de... Y luego lo corto y lo meto a la bolsita que tiene en el CD. Y se mete el CD de grabación. Y eso sería todo el proceso. Todo por internet. Un computador, una impresora y listo. Inversión pequeña y una rentabilidad atractiva. Por eso son tantos los piratas. Lo que no saben mucho de ellos es que se exponen apenas bastante duras. Son varios los delitos que cometen. Hay varios delitos asociados. Ahí está el delito del comercio ilegal que se da. Que nosotros lo combatimos. Hemos ido en varias oportunidades al persa vivo. Hemos ido en varias oportunidades a lugares donde se está la gente en la calle. Y todo en la policía de investigación en los combates. Y en ese sentido se explica lo que nosotros nos hace en el imperio de la ley. Es decir, la piratería por un lado, el comercio ilegal. Y todo lo que trae consigo. Si es que esta persona tiene otros delitos asociados con ellos. Ricardo lo tiene claro. De hecho, insista. A pesar de que ya ha sido sorprendido varias veces. De todos estos problemas que has tenido, ¿cuál ha sido el más complicado? El más complicado es estar firmando. Estoy firmando ahora y eso es lo más complicado. ¿Y esa firma es? Es mensual. Un día al mes por un año y medio. Hoy en día los piratas se pueden encontrar en muchos lugares. Fuimos a una feria libre de Santiago. Esta viene con el menú. También los encontramos en el corazón de Providencia. ¿De dónde te trae? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? La vida de Santiago. No, no lo he llevado todavía. No, no lo he llevado todavía. Ah, no lo he llevado, pero desde esa... Sí, no he llevado. Ah... Yo prefiero. No lo he llevado. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, está todo. Aguántate la tenía. ¿2.000 queda una? ¿Te puede llevar tres? ¿2.000 cada una? ¿Qué? ¿Te voy a tener dos? ¿Te voy a tener dos? ¿Qué? ¿Qué? Y así, en muchos otros lugares, la policía se ronda fiscalizando Es prácticamente imposible sacar de circulación a todos En especial, porque la demanda existe Los clientes son cómplices Sería injusto decir que los piratas son los exclusivos culpables De la desaparición de algunas salas de cine antiguas Los factores son varios De partida, muchos de estos teatros fueron vendidos a inmobiliarias Que construyeron en ese terreno edificios o centros comerciales La llegada también de algunas cadenas millonarias Con decenas de salas en un mismo lugar Fue una competencia demasiado dura Pero son esas salas las que hoy podrían estar en riesgo por el pirateo Hoy, incluso para esas grandes empresas La exhibición de películas ya no es lo que más ganancias les deja La que más perjudica son la cantidad de páginas web Y la noción que tiene la masa de la gente a favor de estas páginas web Como Cuevana o Peli Play O alguna otra que están ofreciendo películas que se estrenan en cine En la online, en forma gratuita, de cualquier parte del mundo Carlos Hansen, encargado de la distribución De las películas en las principales salas del país Cuenta cuál es el negocio ahora Todo lo que es venta de confinadería Para los cines es muy, muy relevante Y eso le da el margen de rentabilidad No queremos dar sermones Tampoco juzgar Simplemente le informamos que el pirateo Es bastante más dañino de lo que parece Algunos salen beneficiados, es cierto Pero se arriesgan incluso apenas de cárcel Internet es una gran herramienta Pero a veces se hace incontrolable Usarlo al margen de la ley Podría causar al futuro que los accesos y navegaciones Comiencen a ser restringidas y monitoreadas Mucho más que hoy Ahí no habrá oportunidad para quejarse Tú sabes que le está haciendo un daño finalmente Al cine, a los creadores Sí ¿Estás consciente de eso? Sí, soy consciente de eso Pero la plata es plata Aquí empieza Morambé con compañero